Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. Y hoy vamos a trabajar un proyecto de un cuadro con CDs. A continuación, la lista de materiales. Bueno, aquí tenemos un retablo o un pedazo de madera acá de 3 milímetros, el tamaño que ustedes deseen el cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo, ya también depende de la decoración que ustedes le quieran hacer. Acá voy a trabajar con cinta de enmascarar, voy a colocarlo de esta manera. Cortamos. Y vamos a hacer unas divisiones en el cuadro. La idea que es reciclar, que ustedes aprendan que podemos hacer con algo que ya no vamos a utilizar y podemos hacer de un lindo proyecto. Lo vamos a hacer. Ya el color que ustedes deseen también colocar de acuerdo a lo que ustedes vayan a poner. Podemos hacer los cuadros, si lo quieren hacer con servilleta, lo quieren hacer con papel o vamos a hacerlo también con las fotos. Qué lindo, nosotros poder tener un cuadro donde podamos colocar nuestra familia. En el caso mío, en lo que vamos a trabajar hoy, voy a trabajar con las fotos de mi familia. Entonces ya lo tenemos acá. Previamente que he hecho, le he colocado una capa de acrílico blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar color para que se nos vea mucho más bonito el proyecto. Recuerden que nos pueden ver por YouTube en Hogar TV Channel. O también se pueden visitar nuestra academia, que está ubicada en la calle 40 H Sur, número 74D57, en Timiza, Kennedy, al lado del Hospital de Kennedy. También se pueden comunicar a los teléfonos al 265-0212 o al 321-225-2789. Vamos a trabajar acá con un azul, puede ser azul, puede ser verde el color que ustedes crean que va a ser más conveniente para lo que van a colocar como imagen. Entonces acá voy a trabajar con un azul y lo voy a colocar de forma directa. Vamos a trabajarlo con un poco de el blanco o vainilla, un blanco antiguo o un vainilla. Acá lo voy a trabajar con vainilla. Entonces a la vez que voy colocando el azul, vamos a colocar el vainilla y vamos a dar unos toques de luz. Vamos a hacerlo también con un pincel chino, suave, ponceando. Pincel chino, redondo, lo hacemos suave, suave. Porque a veces cogemos el pincel y hacemos de esta manera, no me va a dar la misma técnica. Es muy suave y tocamos. Vamos a llenarlo acá y vamos a dar el color. La idea es que se vean unos toques de luz. Acá ya lo tenemos. Y vamos a colocar con otro pincel. Vamos a hacer lo mismo con el pincel chino. Vamos a trabajar el color vainilla y lo voy a hacer por la parte de afuera de la cinta. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer que cuando ya esté seco el acrílico, entonces vamos a tener una linda textura debajo y se nos va a ver la línea de la cinta que nosotros coloquemos. El tamaño de la cinta también depende, pues como nosotros lo queramos. La podemos hacer más ancha, más delgada. Eso ya depende de cómo. Lo vamos a hacer así por todos los lados. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con una plantilla. Igual, ya es creatividad. En este caso voy a trabajar una de encaje. Ya está seco el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar sobre, a un lado. Y voy a trabajar con texturizador. Estos productos todos los encuentran en la academia. Recuerden, llamar al 265-0212 o al 321-225-2789. Estos productos también nosotros los enviamos a cualquier parte del país. Entonces, es llamar, comunicarse si desean el producto. Allí se les hará llegar o visitar la academia. Allí los encontrarán directamente. Entonces, con una espátula metálica voy a colocar el texturizador y lo voy a pasar por toda la plantilla. Entonces, no necesariamente tiene que ser de encajes. Eso ya es la que nosotros queramos colocarle. Acá. Entonces, lo vamos a dejar acá. Lo vamos a hacer plano. Es muy fácil la técnica. Es como si estuviéramos colocando mantequilla sobre un pan. Mira, suave, suave, suave. Y ya lo tenemos acá. Recuerden visitar la academia. Estamos ubicados en la calle 74D57, perdón, al lado del hospital de Kennedy. Mira, acá vamos a levantar. Y ya nos quedó acá la textura. Vamos a dejar secar. Una vez seco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar las cintas. Ya les voy a mostrar cómo se ve cuando ya he levantado las cintas y cómo ya está seco. Entonces, acá yo ya tengo el mismo paso adelantado. Ya completamente seco. De esta manera. Yo ya acá levanté las cintas. Se ve, pues, el fondo que es el blanco, ¿no? Que había quedado. El centro era el azul que habíamos aplicado difuminando. Aquí está lo que es el encaje. Acá le echo unos corazones que también lo puedo hacer con plantilla o directamente dibujando. Al lado del corazón vamos a colocar hojilla. Una hojilla dorada como para resaltar unos toquecitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a delinear el corazón con la hojilla. Recuerden que todos estos videos y todos estos proyectos ustedes los pueden seguir viendo por Hogar TV Channel. Allí pueden entrar, dar me gusta y dar sus opiniones de los proyectos. Llamar y estar pendientes de cada uno de los productos y proyectos que se están trabajando en el canal. En la academia podemos encontrar diferentes técnicas. Está lo que es pintura en tela, pirograbado, foamy, country, decoración de botellas, portales, cascadas, muñequería navideña. Tenemos gran variedad de manualidades para que ustedes nos visiten. Ya tenemos acá en sí lo que va a ser el fondo del cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, acá yo he traído diferentes fotos. En este caso voy a trabajar lo que es en sí mi familia. Está mi papá, mi mamá, mis hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente la foto. Ya la tenemos acá. Y acá previamente he pintado un CD. Entonces, le he dado capitas de acrílico blanco de la misma forma, ponceada. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un producto que es un pegante de contacto y vamos a empezar a pegar cada una de las fotos. Es un pegante de contacto. También lo encuentran en la academia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar directamente en la foto por la parte de atrás y lo voy a hacer de forma horizontal y vertical. Entonces, colocamos horizontal y luego vertical. Vamos a hacer así con cada una de las fotos. Entonces, recuerden, ustedes pueden colocar fotos, pueden bajar impresiones, la que ustedes quieran, trabajarlo con servilleta. Lo mismo que vamos a hacer acá con las fotos, lo vamos a hacer con las servilletas, con los papeles, aplicando el mismo producto, ¿cierto? Es un pegante de contacto. Lo vamos a hacer. Qué lindo tener a la familia reunida en un lindo cuadro que nosotras mismas hayamos hecho. Aquí estamos acá motivando a que reciclen, que los CDs que ya nosotros no utilizamos o que se han rayado, que ya no sirven, los podemos reutilizar y trabajar un lindo proyecto. Vamos a todas las fotos. Lo vamos a colocar. Ya lo tenemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Ya tenemos acá el CD completamente blanco y voy a ubicar las fotos. La ubicación también depende, pues, como nosotros queramos. Te la coloco y vamos a empezar a pegar. Directo. Colocamos. Entonces, el pegante es muy rápido que se seca, preferiblemente esperar a que él se seque porque es un pegante de contacto. Entonces, se va a hacer que se pegue mucho mejor. Voy a colocar por acá otra foto. De esta manera podemos hacer diferentes formas, diferentes estilos de portarretratos porque se convertiría prácticamente en un portarretrato. Acá vamos pegando. Colocamos. Si de pronto, por ejemplo, en este caso que hay dos colores iguales, pues, que veo que no, entonces, lo voy a cambiar de sitio. Entonces, ubico acá y vamos trabajando. Una vez hecho esto, entonces, ¿qué vamos a dar? Vamos a darle un toquecito de color para que se nos vea mucho más bonito. Acá ya lo tengo pegado. Hacemos presión. Presionamos. Ya cuando lo tengo así, entonces, vamos a trabajar con traslucio. Otra clase de pintura que nos deja ver todo lo que está debajo. Como yo previamente he colocado ponceado, entonces, hay una textura debajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a pintar. Ya lo tengo así. Es para resaltar, pues, lo que nosotros hemos hecho debajo. Pues, acá. Voy a colocar un poquito de verde. ¿Sí? Y voy a empezar a resaltar. Puedo hacer de forma circular, lo puedo hacer directo, aguadito. Vamos acá. Recuerden que estos videos, ustedes los pueden seguir mirando por Hogar TV Channel en YouTube. Difuminamos. Y vamos acá. Acá le puedo dar otro tono. Como resaltando los colores que tienes acá debajo. Bueno, acá seguimos pintando. Vamos a colocar un color magenta o rojo, el color que nosotros queramos. Voy a humedecer un poquito el pincel y voy a empezar a mover. Mira, la idea es que se vea lo que está debajo. Lo voy a hacer ponceado. Ponceadito, ponceadito, ponceamos. Para que me dé una textura. Nos vamos acá con el verde. También es un traslúcido. En este caso estamos trabajando con pintura traslúcia. Que también la encuentran en la academia. Entonces, nos vamos para los lados. Es como realzar la parte que está debajo. Voy nuevamente acá con el color. Puedo difuminarlo. Puedo integrar los colores, ¿no? Entonces, como ven, es una forma muy sencilla, muy práctica de cómo podemos reciclar y poder colocar nuestras fotos de los seres que más amamos, ¿no? En este caso, la familia. Acá. Entonces, lo hago. Y lo dejamos acá secar. Podemos organizar las fotos como nosotros queramos. En este caso, sí, las fotos deben ser pequeñas. ¿Por qué? Porque el sí, este es algo muy pequeño. Ya lo tengo acá. Ya lo podemos dejar así. Algo que no nos quede tan fuerte. Acá ya tengo el CD. Aquí tenemos nuestro cuadro. Y acá yo puedo colocar el tamaño que nosotros hayamos escogido de cuadro. Pues así mismo voy a colocar mis CDs. Acá, mira, ya tengo otra parte de fotos en otros CDs ya pegados y también le hemos hecho la textura. ¿Qué vamos a hacer a organizarlos? Entonces, ya es como nosotros queramos realizar nuestro portarretratos o nuestro cuadro con CDs. Entonces, lo vamos a ubicar de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a pegar ¿con qué? Con silicona, con la pistola de silicona. Entonces, ubicamos. Ya mirando cómo los quiero. Entonces, hay diferentes formas de colocarlos. Entonces, ya mirando cómo los quiero. Entonces, voy a proceder aquí a pegar. Y lo vamos a hacer con la pistola de silicona. Entonces, vamos a colocar siempre lo que está debajo primero. Entonces, colocamos silicona directa y pegamos. Vamos con la otra parte. Lo que está sobrepuesto. Y pegamos. Vamos a este que está debajo. Recuerden visitar la academia. Estamos ubicados en Tiniza, Kennedy en la calle 40 H Sur, número 74D57. Una cuadra abajo del hospital de Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Allí mantenemos exposiciones permanentes. Se ven todos los productos con los cuales nosotros realizamos nuestros proyectos. Entonces. Acá no hay necesidad de lacar si lo quiero así, de una forma plana. Si de pronto le quiero dar brillo, no lo vamos a hacer con laca. Entonces, lo vamos a hacer con brillos al agua que lo podemos aplicar con un pincel. Y de esta manera nosotros hemos terminado nuestro cuadro portarretrato. O nuestro cuadro con CDs. Espero que les haya gustado, que nos sigan por YouTube en Hogar TV Channel y nos vemos en otro programa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.